Yo estoy de vuelta para hablar con este paisano. Como decían los gallegos cuando la gente iba de visita a su tierra y regresaban, decían, paisano, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Cómo te estás distribuyendo el tiempo tú antes de caer en el tema? Porque yo te veo transmitiendo, después te veo que tienes otro... ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo tú te compartes? Bueno, yo creo que... Déjame decirte que yo te veo. Hoy te vi cuando te llevaron la taza de café y me regí mucho, que le decían, acá mami, saludo a la gente. Y me imaginaba la cara, la gente decía, no, 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 no. Yo sí te veo todos los días. Cuéntame. Yo creo que si no fuera por mi esposa, no podría hacerlo. Ahora mismo, hoy yo prácticamente no he parado un segundo ni para tomar agua. Salimos de la... Bueno, primero la producción, tú sabes todo lo que lleva. Después tres horas en vivo y en directo. Tres horas diarias. Tres horas diarias. Y a veces cuatro. Y a las mismas cinco empezó el evento de federalismo y libertad, que estábamos todos los invitados. Y terminé de ahí, me monté en el carro y vine para acá. Y probablemente a las once de la noche tenga algo por Zoom. Entonces, mi esposa es la que carga con el tema de ahora quedarse con la niña, ir a buscar al daycare, bañarla, estar con ella. O sea, y es como hacer... Yo soy la punta del iceberg, que es lo que se ve. Pero lo que está abajo... La gente es lo que te aguanta. Sí. Vamos a caer en el tema este. Te oí decir en la reunión del Versailles con el representante de la minoría, te oí decir algo que me impresionó mucho. Y ayer tuve aquí una persona que tú conoces, es el señor Daniel González, que me estuvo hablando... Primero te hablo desde mi desconocimiento. Ustedes sí saben... Yo de la computadora sé donde dice return y backspace. Hasta ahí llego yo. Pero te oí decir algo en esa reunión, que con apoyo, que ayer me lo confirmó él, que con apoyo sí era posible que la gente estuviera conectada y tuviera internet en Cuba. ¿Me puedes explicar un poquito más eso que yo escuché? Para mí y para la gente como yo. Nosotros estábamos tirándonos por lo bajito, viendo que Biden no estaba dispuesto a meterse demasiado en el asunto. Ahora con lo que el Senado aprobó, yo creo que podemos ya tirar la casa por la ventana un poquito. Yo me voy a meter ahí y vamos a ver a Marco Rubito, pero háblame de ese momento, porque yo me quedé así y fui para allá atrás, que hay gente que sabe, y esto puede ser, y me digo, cuidado que eso sí puede ser. Sí, el tema es que hace ya 20 años en Cuba se ha ido construyendo poquito a poquito diferentes redes clandestines que conectan casa con casa, barrio con barrio, y que se hicieron en un inicio para jugar, pero ya se ha convertido en una red formal que tiene muchísimos servicios, tiene chat, tiene cosas, y es verdad que la seguridad del Estado está metida en la red. Pero bueno, ¿cómo tú escoges a los cubanos para ponerlo en la red? Claro. Yo creo que hasta ellos se van a beneficiar de eso. Entonces lo que necesitamos es un punto, un acceso. Como mismo la Internet llega en Cuba por la guaira, que hay un cable que viene hasta Siboney, lo que necesitamos es un acceso, pero Wi-Fi. Todo esto de los globos, los aviones, esas cosas son muy futuristas y no son muy eficientes. Pero ya la embajada está allí, y hay más de 10 embajadas que en diferentes momentos han prestado servicios de Internet. el más caro y el más difícil hasta para la seguridad de la embajada, que es dejar entrar a la gente. Por ejemplo, la embajada sueca, checa, de Polonia y de Estados Unidos tienen hace tiempo salas donde han estado prestando un servicio, tú llamas, reservas, incluso los oficialistas. Yo he visto periodistas oficialistas en la sala Internet de los americanos. No fueron a mirar quién estaba allí, pero van. Y te dan dos horas de acceso, tienes que entrar a la embajada de todo un protocolo. Pero eso se hacía cuando el Internet era ADCL, por RJ45. Entonces, ahora, si eso lo podemos hacer por Wi-Fi, tú tienes encima de la embajada americana un VGAN, que antes era un aparato así cuando fue a la engros, pero ahora es una cosa de bolsillo, que se conecta a una cuenta satelital, que es como era el Internet en Cuba antes de la fibra óptica. O sea, todo el Internet que había en Cuba era de esta forma que te estoy diciendo. Ok. La antena satelital capta esa cuenta, que es legal, que se paga aquí en Estados Unidos, y luego una antena Wi-Fi emite esa señal hacia los alrededores de la embajada, pero con una potencia de 10 kilómetros, con una cosita así. Bueno, a 10 kilómetros de la embajada están todos los edificios altos de La Habana y están llenos de los rubres y demás que se han ido entrando a Cuba y que, de hecho, buena parte de ellos son legales porque a Etexa en un momento le convenía que la gente tuviera rubres. Está lloviendo, yo no puedo ir al parque Wi-Fi, pero sigo gastando dinero porque me conecto desde mi casa. Ok. Porque puedo traer la señal. Ok. Entonces, estamos montando sobre lo que ha sido el propio interés de la dictadura, ¿no? Ya, si yo no cubro de rubres, ahora vamos a usar eso. Entonces, con un punto de acceso en La Habana, de casa en casa y de pueblo en pueblo, nosotros podemos emitir la señal muchísimo, pero además están los americanos en Guantánamo también. Claro. Que es la otra punta. Entonces, hay oficinas también de la Unión Europea, hay oficinas del PNUD. O sea, si hay una alianza internacional para la conectividad de los cubanos, nosotros podemos hacer en 24 horas con la potencia suficiente para que al menos Cuba entera no se quede apagada si Etexa baja el catálogo. Alguien va a poder subir la foto, alguien va a poder subir el video y nos vamos a enterar de lo que está sucediendo y no vamos a poder cometer los crímenes que otros dictadores han cometido en su momento más crítico sin que el mundo lo esté mirando. Ok. Ahora, esta decisión bipartidista que igual tiene que ir a la Cámara ahora para que se apruebe, ¿verdad? Sí, lo que la presión moral es muy grande. Ok. La Cámara lo va a aprobar. Ok. De hecho, esto no venimos trabajando de eso ahora. Marcos Rubio, sobre todo, se ha reunido con nosotros de hace par de años siempre con la idea de que Internet iba a ser la llave de muchas cosas y yo creo que la Cámara lo va a aprobar y luego Biden, imagínate la presión que tiene cuando los representantes electos de una nación completa, o sea, la nación es el Congreso y es el Senado. Claro. El Ejecutivo es un poder determinado pero todos los americanos están representados allí. Tendría que el presidente de Estados Unidos oponerse a la voluntad de los americanos y creo que es demasiado. Ahora, de ese acuerdo, es decir, para sacar dinero del presupuesto, de ahí no estamos hablando de cuatro kilos. Ahí estamos hablando de una inversión grande. Sí. Por eso cambia, esto que te expliqué fue lo que teníamos de antes. Está bien. Ahora podemos mejorarlo. Eso es con una lata y un palo. Ahora vamos a hablar de una sinfonía. ¿Qué es eso de los globos? Yo te estoy preguntando, como yo me imagino que debe haber gente allá afuera que no entiende. Es decir, ¿hay algo superior a lo de los globos que nosotros lo conocemos por lo de Puerto Rico? Sí. Ok. ¿Hay algo superior a eso? O en mi mente, ¿hay un satélite que le puedan poner y que la gente diga voy por aquí? Mira, los globos hacen una función parecida a ese vegan fijo que yo te estoy hablando. Son como un intermediario entre o un servicio en tierra o un servicio satelital también, pero lo que hace es acercarte el asunto y a la altura que él vuela puede distribuir. Es como una antena en un lugar donde pasó el ciclón. Entonces, no hay infraestructura. Tú tienes que transmitir desde el aire porque no tienes el cableado. No tienes el cableado. Ok. Es esto, ¿verdad? Ese es el asunto. Entonces, esto se usa para temas de, por ejemplo, desiertos, zonas aisladas o lugares donde el desastre quitó la corriente y no tienes en tierra la infraestructura. Pero tiene al mismo tiempo una capacidad limitada de estar emitiendo en el aire. Por eso es que se prevé que es para 7 días, 10 días, 15 días. Aquí estamos hablando de una cosa mucho mayor. ¿Esto es temporal? Es para una emergencia específica. Yo miraba los globos y hablaba con mis compañeros aquí y decía, bueno, y eso no lo podrán tomar. Es muy caro, es muy caro también. ¿Cuál sería? Depende también de la atmósfera, como esté, imagínate tú, un viento, una situación, es más difícil la estabilidad de eso. ¿Y cuál sería entonces el camino? Usar la embajada. Mira, la Wi-Fi que se transmite en 2.4 GHz es lo que se llama en el mundo frecuencia doméstica. Todos los aparatos y microhuesos, todo lo que tenga en Internet, tiene 2.4 GHz. Entonces, tú no puedes bloquear esa frecuencia porque eliminas las comunicaciones en Cuba. Es la misma frecuencia, es solo una Wi-Fi más, pero en 2.4. Entonces, fíjate tú que yo ahora mismo voy al sexto piso de la embajada de Estados Unidos y abro una lactob y abro mi Wi-Fi, mi hotpot. Si tú eres cubano y estás sentado en el malecón, tú puedes ver mi Wi-Fi. Y si yo te dejo entrar, tú entras. Claro. Y te conectas. Entonces, ¿qué le vas a exigir a los americanos? No, no puede salir de ustedes por las paredes. Eso no existe. Las Wi-Fi van por ahí para allá y atraviesan cosas porque además, si yo estoy en la embajada americana que es territorio americano y yo abro mi computadora y yo veo la de Texas, entra territorio americano. O sea, hay un intercambio de señales muy sencillo realmente. Esto es un tema que lo que hace falta es más voluntad política que otra cosa. Déjame hacerte una pregunta.